Hoy te traemos un contenido que te va a encantar, especialmente si estás pensando en emprender. Vamos a hablar de 7 ideas de negocios pequeños de comida que son súper rentables en Cochabamba, Bolivia. Desde costos iniciales hasta ganancias potenciales, te brindamos toda la información que necesitas para comenzar tu propio negocio y triunfar en el mercado local. La primera idea de negocio es el pollo a la bróster. Este negocio se centra en ofrecer deliciosos platos de pollo frito, crujiente por fuera y jugoso por dentro, una delicia que siempre atrae a los comensales. Hablemos un poco de los números. Un kilo de pollo puede tener un precio mínimo de 10 bolivianos y de ese kilo puedes obtener 4 platos terminados. Esto significa que el costo por plato de pollo, tomando en cuenta solo el pollo, sería de 2.5 bolivianos. Si vendes cada plato terminado a 10 bolivianos, obtendrás un ingreso bruto de 40 bolivianos por cada kilo de pollo que compres. Ahora, restando el costo inicial del kilo de pollo, que es 10 bolivianos, y digamos que el resto de ingredientes te cuestan otros 10, te quedan 20 bolivianos de ganancia bruta por kilo. Este margen de ganancia es muy atractivo, especialmente si consideras que los ingredientes adicionales como los condimentos, el aceite, el arroz y las papas son bastante económicos. Con una buena ubicación y un servicio de calidad, puedes atraer a una clientela fiel y generar ingresos constantes. También puedes utilizar carros para ventas de comida rápida y combinar tus ofertas con otros platos. Con una inversión inicial relativamente baja y un alto potencial de ganancias, este puede ser el negocio perfecto para ti. La segunda idea de negocio es pescado a la parrilla y rollos de surubí. Cochabamba está llena de amantes del buen pescado, y ofrecer platos como medio pacú o tamaquí a la parrilla y rollos de surubí puede ser una excelente opción. El precio del kilogramo de pescado es de 30 bolivianos, y de cada kilo puedes obtener 6 platos terminados. Esto significa que el costo por plato es de 5 bolivianos. Si vendes cada plato de surubí enrollado a 12 bolivianos, obtendrás un ingreso de 72 bolivianos por cada kilo de pescado que compres. Restando el costo inicial del kilo de pescado, que es 30 bolivianos, te quedan 42 bolivianos de ganancia bruta por kilo. Este tipo de negocio también tiene un margen de ganancia muy atractivo. La frescura del pescado y una preparación cuidadosa son clave para atraer y mantener a los clientes. Además, el pescado a la parrilla y los rollos de surubí son platos que pueden destacarse en cualquier menú. Con una buena promoción y un servicio al cliente de calidad, puedes hacer que tu negocio de pescado a la parrilla y rollos de surubí sea un éxito. Además, considera la opción de ventas por internet y entregas a domicilio para aumentar tus ingresos. No te olvides de los carros para ventas de comida rápida y la posibilidad de combinar tus ofertas con otros platos. Puedes ver más detalles en nuestro video independiente, disponible en la tarjeta aquí arriba. La tercera idea de negocio es el trancapecho. Este tradicional plato cochabambino es un favorito entre los locales y visitantes por igual. Consiste en carne de res aplastada, servida en pan con otros ingredientes deliciosos. Ahora, veamos los números. ¿Tres o cuatro? Sí, cuatrocientos, siete pesitos, tres unidades. La carne, que es el ingrediente principal del trancapecho, cuesta aproximadamente 2.30 bolivianos. Puedes vender el trancapecho terminado entre 10 y 12 bolivianos, dependiendo de la ubicación y otros factores. Supongamos que vendes cada trancapecho a 10 bolivianos. Esto te deja con un margen bruto de 7.70 bolivianos por cada trancapecho, restando el costo de la carne. Con otros ingredientes y costos adicionales como pan, salsas y aderezos, podrías tener un costo total de producción de alrededor de 3 a 4 bolivianos por trancapecho. Esto te dejaría con una ganancia neta de 6 a 7 bolivianos por cada trancapecho vendido. La clave para el éxito en este negocio es la calidad de la carne y los ingredientes adicionales, así como un buen servicio al cliente y una ubicación estratégica. También puedes hacer que este negocio sea más rentable con ventas por internet y entregas a domicilio. Utiliza carros para ventas de comida rápida y combina tus ofertas con otros platos. Para más detalles, puedes ver nuestro video independiente en la tarjeta aquí arriba. La cuarta idea de negocio es el yogurt griego. Este tipo de yogurt es conocido por su textura espesa y cremosa y es cada vez más popular entre quienes buscan opciones saludables. Para hacer yogurt griego, necesitas un litro de leche, que cuesta 6 bolivianos por litro, y un pequeño frasco de yogurt natural de 160 mililitros, que cuesta 5 bolivianos. De estos ingredientes, obtienes 5 vasos de yogurt griego de 100 mililitros cada uno. Cada vaso de yogurt griego puede venderse a 6 bolivianos. Entonces, si vendes los 5 vasos, obtendrás un ingreso total de 30 bolivianos. Ahora, veamos los costos. El costo de los ingredientes es de 6 bolivianos por la leche y 5 bolivianos por el yogurt natural, sumando un total de 11 bolivianos. Esto te deja con una ganancia bruta de 19 bolivianos. Si puedes conseguir la leche directamente del productor, podrías reducir aún más los costos y aumentar tus ganancias. Además, servir el yogurt con una jalea de frutilla o mora, también hecha en casa, puede agregar valor y atraer a más clientes. Recuerda que puedes hacer que este negocio sea aún más rentable ofreciendo ventas por internet y entregas a domicilio. Utiliza carros para ventas de comida rápida y combina tus ofertas con otros productos lácteos. Puedes ver más detalles en nuestro video independiente, disponible en la tarjeta aquí arriba. La quinta idea de negocio es el queso crema. Este queso suave y untuoso es perfecto para una variedad de aplicaciones culinarias, desde untarlo en pan hasta usarlo en recetas más elaboradas. Para hacer queso crema, necesitas leche y unos gramos de cuajo. El precio de la leche es el mismo que para el yogurt griego, es decir, 6 bolivianos por litro. El precio del cuajo es de 2.50 bolivianos por un sobre de pocos gramos, que sirve para cuajar 75 litros de leche. Con 4 litros de leche, que cuestan 24 bolivianos, puedes hacer un kilo de queso crema. Este kilo de queso crema se puede vender en 60 bolivianos, lo cual duplica tu inversión inicial. El proceso de elaboración es relativamente sencillo y no requiere de una gran infraestructura. Con una buena calidad de leche y un correcto manejo del cuajo, puedes obtener un producto de alta calidad que será bien recibido en el mercado. Así que ahí lo tienes, la quinta idea de negocio, queso crema. Un producto delicioso y versátil con un alto margen de ganancia. Recuerda que también puedes hacer ventas por internet y entregas a domicilio para aumentar tus ingresos. Puedes ver más detalles en nuestro video independiente, disponible en la tarjeta aquí arriba. La sexta idea de negocio es la carne de llama. Esta carne es muy apreciada por su sabor y sus beneficios nutricionales, siendo una excelente alternativa a otras carnes. La carne de llama comprada en Tera Viva cuesta 10 bolivianos por kilogramos. Luego de ser sacrificada, tiene un rendimiento cárnico del 50%, lo que resulta en un costo de 20 bolivianos por kilogramos de carne limpia. Un plato de chicharrón de carne de llama, que utiliza aproximadamente un cuarto de kilogramos de carne, se puede vender en 35 bolivianos. Esto significa que el costo de la carne para cada plato es de 5 bolivianos, dejando un margen de ganancia bruto significativo. La carne de llama es una excelente opción para aquellos que buscan diferenciarse en el mercado con un producto único y de alta calidad. Además, la preparación del chicharrón es relativamente sencilla y muy popular. Así que ahí lo tienes, la sexta idea de negocio, carne de llama. Un producto tradicional con un alto potencial de ganancias y mucha demanda. No olvides que puedes aumentar tus ingresos ofreciendo ventas por internet y entregas a domicilio. Los carros para ventas de comida rápida también pueden ser una excelente opción para este negocio. Puedes ver más detalles en nuestro video independiente, disponible en la tarjeta aquí arriba. La séptima idea de negocio son las salteñas. Estas deliciosas empanadas son muy populares en Bolivia y tienen una gran demanda, tanto en la calle como en locales especializados. El costo de una salteña, sin incluir la mano de obra y sin factura, es de aproximadamente 1.20 bolivianos. El precio de venta minorista de una salteña es de un mínimo de 7 bolivianos, lo cual deja un margen de ganancia muy atractivo. Además, las salteñas son un producto que se vende muy bien en las mañanas y a la hora del almuerzo, lo que permite un flujo constante de ingresos. Si te interesa saber más sobre cómo hacer salteñas y optimizar los costos, no te pierdas nuestro video La autopsia de la salteña, donde te dejamos una tarjeta aquí arriba con todos los detalles y una tabla de costos completa. Así que ahí lo tienes, la séptima idea de negocio, salteñas. Un producto delicioso, con alta demanda y un excelente margen de ganancia. No olvides que puedes aumentar tus ingresos ofreciendo ventas por internet y entregas a domicilio. Los carros para ventas de comida rápida también pueden ser una excelente opción para este negocio. Puedes ver más detalles en nuestro video independiente, disponible en la tarjeta aquí arriba. Y ahí lo tienen, 7 ideas de negocios pequeños de comida en Cochabamba, Bolivia, que son altamente rentables. Desde el pollo a la brúaster hasta las salteñas, hay muchas oportunidades para emprender y tener éxito en el sector alimenticio. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para más contenido como este. Antes de despedirnos, queremos mencionar algunas ideas adicionales que también pueden ser muy rentables. Considera los sándwiches de pavita y chola, los enrollados de cerdo y los rellenos de papa. Todos estos platos son muy populares y pueden complementar perfectamente los negocios que hemos mencionado hoy. Recuerda, todos estos negocios pueden beneficiarse enormemente de las ventas por internet y las entregas a domicilio. Además, los carros para ventas de comida rápida pueden ser una excelente estrategia para llegar a más clientes. Hasta la próxima.